Un invasor, una especie invasora puede enterar gravemente un ecosistema y puede llevarlo a un punto en el que no puede volver hacia atrás. Entonces, en este lugar, que es muy prístino, muy sensible, donde llegar a adaptar una especie que no pertenece a este lugar, podría provocar que el ecosistema se venga abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.